Super Mark, Super Mark, Super Mark Pero madre mía que pasa Chicos acabo de invitar a un amigo Muy bueno mío para sabes que Para que? La idea de esto es Vacilar a youtubers Vacilar a youtubers es lo que más me gusta te lo prometo No hay nada que más me guste que vacilar a la gente Pues entonces Estás conmigo? Estoy contigo Chavales este video va a ser super Epico por el titulo y ahora se que si Disfrutar de esta locura Y sobre todo llegar hasta el final Porque esto promete muchísimo Vale chicos ahora mismo estamos en la partida De Miguel y yo un youtuber al que le hemos hecho Un millón de veces streamer sniping en el canal Venga chavalucos que se viene eh Se viene la primera victoria chicos nos encerramos como un cubido Nuestra criada donde esta Miguel y yo tío Lo estoy viendo construir vale esta en el borde del mapa Vale vale lo veo Miguel y yo esta aquí Esta aquí Mark Vale vale yo lo veo lo veo esta arriba tuya Que arriba mía este Vale 102 Vale 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 muertísimo Miguel y yo Let's go Y me he caido Let's go What's up No 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 Pichón No mames wey Me cago en la hostia Arta What the fuck Que cojones está la edición de ahora mismo Será algún suscriptor que Que se está haciendo pasar por Arta la verdad No creo que No creo que sea eh chavales Pensáis que es Arta gente Chicos estoy viendo a Miguel y yo esta justamente Ahí enfrente Vamos a ir a por ende una Vale 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 muerto chicos Perfecto Miguel y yo a su maldita casa No me jodas tío Exacto tío En serio bro Otra vez me está haciendo streamers nighting Pero bro que son la una de la mañana tío Ha venido literalmente dos veces ya a por mi La primera y la segunda ronda Y encima ha venido las dos veces que ha venido Las dos veces me ha matado el tío Osea increíble Yo no tengo ni puñetera idea tío Pero las dos veces Las dos veces ha venido a por mi tío A saco tío Vale chicos Miguel y yo ahora mismo Está super 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 cabreado con nosotros Así que Si lo vuelvo a matar ahora mismo Creo que va a explotar literalmente Vale chavales Tercera ronda eh Vamos a ir a por Arta eh chicos Madre mía yo creo que va a reventar algo Vamos a explicarle a Arta como se juega el fornite Este es Arta Uy Arta te va a destrozar chaval Te va a poner fino filipino Venga ven ven aquí valiente Ven 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 aquí ven Ven vamos venga va Hola Miguel y yo Hola Miguel y yo Ahora si Vámonos Se habrá cabreado que flipas Porque encima es que lo he humillado Ya ya está bien tío Osea eh Que me quiera matar el arta Me cago en los Pinto madre mía Y le voy a bailar Y encima me ríe Y encima me ríe Y encima me ríe Me cago en todo lo que se menea tío Tío ya está bien tío Tanto stream sniping bro Osea que acabo de destrozar el puñetero mando de la play 4 chaval Acabo de destrozar el mando de la play 4 tío Eh Chavales El joystick Del man Abandono tío Fuera tío Tomar por culo Yo digo harta Y suscribiros absolutamente Todo el mundo al canal Vale Marc Acabo de encontrar A dos chicas Super super monas Que están jugando ahora mismo Partidas privadas En duo ¿Quieres que las troleemos en una partida privada? Osea que le hagamos stream sniping De una De una De una Vamos vamos Vale Marc Pero es que hay un problema A estas dos chicas Yo les caigo fatal ¿Pero por qué? ¿Por qué le vas a caer mal? Bueno es que Se podría decir que se lió un poquito La verdad Como siempre la harta liando Entonces ¿Qué hacemos? Vamos a trolearla Perfecto ¿Entramos? 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 Dime que sí Vamos 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 17 personas en cola Ahora mismo solamente queda que empiece partida Y que nosotros vayamos a por ellas Mira yo diría de ir aquí Yo diría de ir aquí Porque estamos lejos de la Madre mía No tengo en el mapa desbloqueado Vale vamos allí Tú avísame Cuando tengo que saltar Que yo esto No lo llevo Y quedo muy bien Estoy viendo que la Fanny No tiene ni el mapa desbloqueado Ha apuntado a ciudad comercio Ah Que buena ciudad comercio Pues marca Hay que ir antes que ellas Porque es que si no Nos van a robar el loot Dos Uno Vale vale Estás alucinando conmigo Ah Ah Que no te disparo Me cago en Dios Ah en la cabeza Ah en la cabeza de la señorita Patti Para 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 La tengo abajo La tengo abajo Eh 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 tía Que tiran granadas y todo tía Me mató una Vale vale Tira una Está aquí Está aquí Escuchame pero Pero bro Pero pero Escuchame Escuchame Esto como va Vale ahí está Vale Carla Vale Carla Muerta Me he matado Esto como va Ay 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 Aquí el disparo Ay 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 Te has matado Joder Mira que yo lo tenía controlado Te lo prometo Patti Patti que te voy a matar a pico Vale cuando te maten Hablamos Que no que no que no me matan Que no me matan Ay 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 que me mata pico Escuchame si me mata pico es lamentable No supongo Vale la encerra La encerra Vamos Si señor A tu casa A tu casa Vamos a ver la ración Vamos a ver la ración Ay 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 Te lo dije Que no que estoy viva Es un efecto visual Es que Que ha pasado Que ha pasado Que nos volvieron a matar los de antes Eso no otra vez lo mismo Eh Mark Han dicho algo de que me van a invitar ¿Verdad? No bro Lo he escuchado yo también Eh Voy a salir de la partida Voy a unirme a su sala Y te invito ¿Vale? Vamos a ver como sale el trolley Hostia pues Ese no era el harta El que nos ha matado Si Pues yo lo tengo agregado De hace como medio año o así Que nos la lió Tía ya se Ya se quien dices Ya se quien dices Lo unimos a Yamada Y se lo explicamos De una De una Vale ya he invitado al parque La este A ver si se une Y le echamos la bronca tío Porque es que no es normal Siempre igual Cabales me acabo de invitar La pandi Yo me acuerdo perfectamente De esa chavala Hola Hola Que te lo pasas guay De verdad o sea Que gracia tiene hacer esto O sea cada día Lo mismo O sea Pero pandi Pandi Escuchame Escuchame tío Que no hay día Que no hagas esas cosas Y al final Jode a la gente O sea Así te lo digo Aparte estamos aquí En plan chill Que hace mucho tiempo Que no juega al Fortnite Y tal Y tienes que venir tú Oh soy muy gracioso Mira como ha matado A estas chicas ¿Queréis que invite ¿Queréis que invite a mi compañero? ¿Al que nos ha matado también? Bueno O se ha matado yo Pero Si Ibas conmigo Se podría decir Y también en youtuber Ah que también tiene vídeo Para youtube Gracias a nosotros Ya tienen dos vídeos Pero por qué ¿Por qué decís que estamos grabando? No no Sí sí invítalo Lo voy a invitar Pero por qué decís que estamos grabando Como si estuviese grabando Toda mi roja En tu canal No hay día Que no subas vídeo De cosas así Tío Jodiendo a gente Y nada Por la cara Poli Marquitos Ostras ¿Qué haces aquí con estas no? Yo ya no sé qué deciros la verdad Porque es que todos los chicos Sois igual O sea Siempre Jodiendo a las chicas Tal cual Es que es verdad Es verdad Bueno Carla Ya sabes lo que tenemos que hacer ¿No? Tanto chicos contra chicos Sigues contra chicos Pues lo vamos a demostrar Vamos a jugar a A tres diferentes mapas Y una cosa harta ¿Esto también lo vas a grabar o algo? Lo digo por No sé Ya saberlo ¿No? Porque a lo mejor Pues tomarme un vasito de agua Para que la voz La tenga mejor Venga va Venga va Vamos a estar del creativo Porque es que ya estáis Vamos a ir al creativo Y al mejor de tres Que si el primer mapa Lo elegís vosotras El segundo a nosotras Y el tercero vosotras Ya lo habéis dicho 554 veces Vale Pongo yo el primer mapa Porque vamos Este mapa de una Os machacamos Así te lo digo Escúchame Es que no nos machacamos Lo siguiente ¿Vale? O sea Vamos a ganar Pero vamos A muerte vamos Ahora toca demostrar Que los chicos Valemos en este juego Vamos Mark Tenemos que ganar Tienes que coger la altura Tienes que coger la altura Tienes que coger la altura ¿Qué es eso? Me cago en Dios Me mario Me mario Me cago en Venga Carla A tu casa A tu casa A tu casa Let's go Lo tengo 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 Va a salir Va a salir Buena Buena El otro tiene la altura Tiene la altura Escúchame No entendemos Hola ¿Cómo estás? A tu casa A tu casa A tu casa Vamos A vuestra casa Let's go Vale Vale Sí Sí Estaba eso 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 estábamos Me cago en Escúchame Que tengo al niño ese Que lo tenía súper bien Tío Lo tenía súper bien Está nada de vida Está nada Hazme caso Carla Escúchame No tiene vida casi Por favor A pico A pico No Oh no Mark Mark Madre mía Eres lamentable Mark Este hombre Se ha viciado No duerme Por las noches Este hombre Te lo prometo Mira Las voy a matar A las dos Yo solo Solo hemos explicado Carla ¿Dónde está la Carla A la primera Chaval A tu casa Venga Carla Dale Dale Vamos A tu casa Hola Escúchame Hola Hola Mark Vamos a poner Nuestra isla De boxfights Y vamos a demostrar A las chicas Que si ganamos Este mapa Hemos ganado Vamos eh Mark Tenemos que ganar Le dao Pero Mark Hijo de mi vida ¿Cómo te puede matar Carla? ¿Quién? 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 Se querían hacer los chulos Y no han podido Con la chupipandy Pero Mark ¿Qué haces? Hola Carla Dios No es que no puede ser A ver que me molestas Tío Venga he rematado Carla que no pululabas No me pongo Mark hijo de mi vida Nooo Venga a tu casa Pero me cago en mi vida Pero me cago en mi vida Carla creo que le falta vida Sí, sí, sí Hola ¿Quién? Tuvo 200 ¡Vamos! Mark como te mato para el Carla Te lo prometo que es Nooo Que no sé cómo van las armas Mark si ahora mismo ganamos esta ronda Hemos ganado Si nos ganan ellos Ha ganado Escapa como una rata Tío ¡Venga 200! ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go ¡Vamos! Mark, Artha Esto solo acaba de comenzar P встречamos... ¡Vamos! 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 ¡Gracias!